Hola, en esta tercera lección vamos a dibujar el aro, vamos a entrar a la vista frontal y vamos a hacer una circunferencia, cuando doy clic en lo que es círculo me pide designar algún centro, va a ser aquí en la vista frontal, activamos la opción de diámetro y vamos a decir y le vamos a indicar que creemos 20 unidades, aceptamos, tendríamos esta circunferencia. Una vez teniendo esta entidad, una vez teniendo esta entidad la seleccionamos, vamos a venir a análisis, longitud, me dice que tiene 62.8 milímetros aproximadamente, de este tamaño vamos a colocar una línea aquí de 62.8, tendríamos esta entidad, simplemente voy a lo que es polilínea, cliqueo 62.8, no pasa nada si no es exacto y con ayuda de shift lo cliquemos aquí a la derecha, cerramos comando, esta entidad la voy a copiar a 0.5 hacia arriba, como lo hago la selecciono, voy a copiar, designo un punto cual sea, 0.5 y lo acepto, con la ayuda de shift lo voy a llevar hacia abajo, ahora me pregunta si quiero otra copia, si voy a hacer otra copia, también va a ser a 0.5, nada más designo 0.5, doy un enter y ahora lo hago hacia arriba con la ayuda de shift, voy a dar un enter, vamos a entrar a este panel y en este panel vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir a lo que es polígono, vamos a dar simplemente un clic, queremos que el centro de nuestro polígono sea con la referencia de fin, vamos a venir a fin y aquí en el número de lados vamos a cliquear, le vamos a dar 3 y un enter, ya que tiene 3 y un enter vamos a indicarle que de radio queremos dos unidades, un enter y lo vamos a colocar hacia acá, hacia el lado derecho, vamos a dar un clic, vamos a hacer selección de esta entidad, venimos al icono de recortar y vamos a hacer selección de estas entidades, cerramos comando con un enter, ahora seleccionamos estas dos entidades, venimos al icono de recortar y vamos a cliquear la parte interna del triángulo, cerramos comando con un enter, también vamos a activar polilínea, vamos a activar cerca y vamos a designar aproximadamente a esta distancia en la referencia de cerca, vamos a dar un clic, nos va a preguntar alguna dimensión, le vamos a decir que es de 0.5, un enter, nos va a preguntar alguna distancia, le vamos a decir que es de 4 y un enter y vamos a colocar un ángulo de 45, ¿cómo hacemos esto? a la izquierda de tu teclado, a la izquierda de Z tenemos un mayor menor que, lo presionamos una vez y decimos 45, vamos a dar un enter, de esta manera ya tendríamos un ángulo de 45, me va a hacer un stop cada 45 grados, voy a llevar el cursor hacia acá, hacia la izquierda y luego activo la referencia de cerca, si ya la tengo activa, así está bastante bien, voy a hacer referencia justamente aquí, en cerca, cierro comando, selecciono mi figura y voy a venir a la herramienta de mover con clic sostenido, aquí tenemos un icono que se llama reflejar y voy a hacer referencia en cualquier parte de este cerca, del de en medio, voy a clickear y con shift sostenido voy a venir hacia la izquierda, aquí. Y ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. teniendo esas dos referencias venimos a este icono damos clic sostenido y aquí tendríamos el icono de extender curva vamos a cliquear cliqueamos esta entidad y vamos a buscar esta opción que dice inf, que es de intersección vamos a cliquear una vez repetimos comando vamos de nueva cuenta a nuestro icono seleccionamos, ahora seleccionamos esta línea y vamos a venir ya sea a este fin o al in, va a ser exactamente lo mismo cliqueamos una sola vez y vamos a hacer la selección de esta entidad de esta entidad y vamos a venir al comando de recortar, voy a activar recortar en este caso que vamos a recortar vamos a recortar estos excedentes también esos excedentes de aquí no pasa nada si no cortamos este en medio porque al final de cuentas no nos va a estorbar vamos a dar un enter vamos a hacer una selección de estas entidades pero vamos a estar añadiendo las dos líneas originales junto con la flecha una vez seleccionado vamos a venir a lo que es join y tendríamos esta entidad soldada o unida una vez ya hecho esto hacemos una selección con un clic y vamos a venir a esta herramienta que se llama superficie desde curvas planas vamos a clicar una vez ¿qué me hizo? generó lo que es una superficie justamente con esta forma de esta manera hacemos una selección de la superficie ¿cómo seleccionamos la superficie? y no el vector dando un clic aquí en medio de esta manera una vez seleccionado vamos a venir al comando de extruir superficie y me va a preguntar ¿cuánto quiero extruir? vamos a decir que queremos 0.2 unidades damos un enter y vamos a tener de esta manera nuestra flecha ya con lo que es un espesor en la parte de arriba puede ser que quede mi superficie original igualmente me doy cuenta si dice superficie o polisuperficie si queda la selecciono y la suprimo en este caso ya tenemos la forma de la flecha ahora vamos a hacer que esa misma forma tenga un perfil circular ¿cómo lo hacemos? seleccionamos la flecha polisuperficie venimos a mover y aquí tenemos un icono que es fluir a lo largo de curva o fluir por curva lo clickeamos una vez me pide una línea base la línea base va a estar aquí justamente en medio pareciera que es de color amarillo pero realmente están encimados algunos elementos vamos a clickear y ahora me dice que en donde quiero que se desenvuelva o donde quiero que se doble lo que es este elemento le decimos que en el círculo y vamos a tener este elemento es normal que nos nos cierre nos intersecte primero porque es un anillo ajustable y en segunda porque hay que recordar que quitamos un excedente de la parte trasera una vez teniendo esto vamos a hacer una selección y vamos a hacer lo siguiente vamos a rotar volvemos aquí al icono de rotar un solo clic buscamos la opción de centro quito cerca quito fin voy a buscar el centro de aquí con la ayuda de shift voy a llevar el cursor hacia la derecha igualmente voy a dar un clic y luego lo voy a llevar hacia abajo también con shift esto para que es para que la parte de la flecha el triángulo y la parte de la cola queden en la parte de abajo ahora lo único que tenemos que hacer es hacer una selección ya sea de izquierda a derecha de derecha a izquierda o de la pura flecha y lo vamos a llevar hacia la parte superior ¿qué tanto? solamente lo vamos a llevar hacia arriba hasta el momento que haga intersección con la parte de la base es normal que el original quede justamente de esta forma de hecho si queremos podemos hacer una selección y aquí tendríamos el icono de ocultar objetos si yo quisiera volver a aparecer esta entidad le doy clic derecho y de esta manera muestra los objetos ocultos pero de momento lo vamos a dejar oculto ahora lo único que vamos a hacer es seleccionar de nueva cuenta la flecha y en la parte superior la vamos a llevar a la parte media algo así de esta manera ya va a estar haciendo intersección la flecha y lo que es justamente nuestro anillo algo que cabe recalcar aquí dependiendo este anillo tiene esta proporción pero si en tu caso quieres aumentar la proporción por ejemplo de la piedrita o de toda la base puedes hacer una selección de todo puedes venir a transformar escalar escalar 3D y designar aquí el centro para esto está activada la referencia de centro doy un segundo clic aquí a la derecha y un tercer clic dependiendo de la proporción que quiera no sé si yo quisiera hacerlo más grande no puedo hacer más grande lo puedo hacer más chico dependiendo de el resultado que esté buscando estás a un clic de aprender algo nuevo